maldad rencor avaricia que estén hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a este maravilloso canal de chismas mira de verdad estoy on fire esta semana como estoy es como esto como estoy cuántas noticias entre funko entre ahora lo de alba carrillo alba membrillo y jorge p y luego también lo de belen roh enamorada de kiko er que coño me deja esto sordo ay madre del amor hermoso que es semana que es semana y está claro el black friday y luego viene la semana fantástica del corte y la semana fantástica de mediaset quítenlo del festival de mediaset ese y pongan la semana del escándalo hoy de verdad no me alegro para nada del sufrimiento de que a una persona le hayan sido infiel pero recalco que esto me ha dado la vida una semana donde prácticamente quería saltar por la ventana esto me ha revivido me ha hecho feliz no por el hecho de la infidelidad en sí sino por el salseo la familia twitter a que se está formando que estábamos hasta ahora comentando lo que estaba pasando en salva mi tal he recobrado la fe y la ilusión por mi trabajo gracias santa claus por este regalo adelantado y te voy a contar y ahora estará la gente diciendo madre mía los puritanos de siempre los puritanos de siempre de la doble moral claro es que estás hablando así cuando hay una familia destrozada bueno la familia no se ha destrozado la familia sigue unida ahora les contaré lo que ha pasado qué pasa un coño que grito acabo de meter al embarea ponnos un poquito en antecedentes antes de meternos en la chisma bueno fiesta mediaset gente con agüita con misterio alba garrillo cerquita de george george pérez ganador de supervivientes qué pasa que hubo un tonteo esto ya venía de tiempo atrás porque hay vídeos que han sacado de hemeroteca donde alma dice ay papá noel yo quiero un hombre como jorge hay hija cuidadito con lo que vamos pidiendo porque luego se nos da y mira no ha salido del todo bien yo que tú pido el ticket regalo bueno que ha pasado pues que en un principio jorge empezó a llorar y contó que sólo había habido un tonteo que no hubo beso que no sé qué para arriba y para abajo se demostró que era mentira porque luego se salieron unas imágenes que aquello parecía atracción fatal bueno espero que no acabara igual yo no no quiero avecinar no quiero avecinar vamos a cambiar de película una proposición indecente tampoco porque creo que la trama de la película es un poco turbia bueno que había mucha pasión ahí había un morreo de esto de mordisquito en el labio y todo qué pasó que marta lópez como siempre cortar es que es una corta río ha nacido para cortarme las alas esta señora pues le dijo chicos que estáis dando el espectáculo aquí no podéis estar en un principio según marta lópez le echó la bronca alba carrillo me aclaró alba carrillo cómo te vas a liar con un hombre casado el hombre casado que haga lo que le dé la gana no y ella no no también le dije a jorge que parara no sé que ese tonteo que se trae tonteo 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 lo que tengo yo con jesús básquez que le pongo corazoncitos en la foto eso no es un tonteo soy a un morreo de toda la vida bueno qué pasó que la fiesta siguió pero no en el local sino en la casa de marta lópez que por lo visto eso tiene eso tiene más plantas por lo visto la niña es botánica porque la casa tiene muchísimas plantas y claro se ha montado se ha liado en el sofá se liaron en el sofá de martes lópez flowers marta si ese sofá hablará madre mía lo que contaba entonces aquí hay algo que yo me quedé un poco como en shock porque estaba diciendo a marta acusaron a marta lópez de hacer que el encuentro fuera en la casa para que todo lo que pasara poderlo contar y vender a jorge mira tú la mentalidad que se han formado algunas personas con esto que ha pasado que ha pasado porque un señor que está casado y una señora que está soltera pero que se jactaba de decir que las personas que se liaban con personas casadas eran igual de culpables que las personas casadas a alba la explotado en la cara básicamente lo que ella decía de todas las con las que me que se liaba feliciano mientras estaba conmigo no sé qué no tenéis dignidad le ha estallado en la cara su propio mensaje que ella lanzó hacia esas mujeres que se habían enrollado con sus parejas y a jorge le ha reventado en la cara lo de vender la típica familia feliz donde sí que hay problemas pero los problemas no siempre son infidelidades existe una cosa que se llama convivencia no es que ninguna familia es perfecta claro que no pero no normalicemos tampoco que en todas las familias hay una infidelidad porque tampoco es cierto o sea tu familia es idílica de cara a la galería sabe y luego los vídeos de la mujer diciendo hay que saber perdonar era como que ya estaba un poco ya mentalizándose de que no es que los errores que se cometen sí pero hay una doble vara de medir los errores porque el error que comete la soltera se está jugando con una vara mucho más dura que la vara que se está usando para jugar el señor que está casado también lo digo da igual el sexo en este caso aquí lo que tiene que ver es el estado civil de cada uno bien atentas y atentos a lo que ha pasado por lo visto había una tensión sensual que fue resuelta es decir que hubo tema según ha relatado alba carrillo yo no he estado ahí la que estuvo fue marta lópez como siempre por lo visto es lo que ha contado alba entonces qué ha pasado que esto ha hecho saltar todas las alarmas jorge ya no sólo estaba mintiendo diciendo que no había beso luego salieron las imágenes del beso luego dijo que no había habido más intimidad así que hubo pues que ahora que ha quedado como no podemos reconocer abiertamente que soy infiel lo que vamos a hacer es tener una estrategia para dejar a alba de que me ha atendido una trampa junto con marta una trampa mortal ahí sí claro no tienen otra cosa que hacer bueno también es verdad que tampoco tiene mucho más que hacer pero vamos a ser sinceros no es más fácil reconocer que lo ha reconocido pero a medida que no lo ha reconocido como tal sino que a medida que se le van descubriendo cosas pues va asumiendo en plan mira pues si esto se ha hecho público pues lo voy a reconocer hasta el punto que ha dicho que quieres a la tele hijo mío decidete ya lo que quieres hacer la vida lo que no se puede hacer es tener esta hipocresía de bueno ahora dejo de ese guardia civil me meto a la tele porque me encanta el mundo de la tele hablo de todo el mundo hablo de las infidelidades de todo el mundo de colaboradores la isla de las tentaciones pero cuando soy yo el eje central del tema ya me voy de la tele es un poco como lo dan a ver pantoja que yo hablo ahí del funeral de todo el mundo pero que nadie hable de los funerales de mi familia aquí si nos sentamos es el precio que hay que pagar no sé en la tele digo yo no me sentado nunca en tele 5 a lo mejor alguno de ustedes sí bueno el vídeo era una excusa para poner a parir a marta lópez pero qué ha pasado bueno marta lópez ha quedado de una vendida porque decía que estaba hablando en nombre de junco de junco de jorge y de alba y resulta que de jorge a dice y por alusiones ha saltado y ha dicho que él no le ha dado autorización a marta lópez de contar nada y que tanto él como alba carrillo están cabreadísimos con martin lópez flowers por andar contando las intimidades porque claro esto podría haber quedado en una anécdota y la bola se ha hecho más grande entonces qué pasa que eso sumado a que alba carrillo porque por lo visto él puede sentarse a llorar en un plató en plan yo le fue infiel a mi mujer pero no hubo beso es sólo cariñito o sea él puede sentarse y dar su versión pero si alba carrillo cuenta otra versión que no es la de él ya es una trampa ya sólo busca fama es una revienta hogares hay por favor el concepto de revienta hogares no hay mayor revienta hogares que el que tiene una familia y no respeta a la persona que tiene al lado ya está esa es la verdadera persona revienta hogares la destroza familia la que tiene familia y no sabe cuidarla no la que viene de fuera y sigue aunque vuelvo insisto que alba carrillo la ha tallado en la cara sus mensajes de es que las mujeres que os enrolles con hombres casados no tenéis dignidad pues se te ha reventado en la cara cariño que no me alegro de que te haya reventado pero esto que te sirva de lesión de vida para no juzgar el acto de nadie ni hombre ni mujeres aquí en el futuro porque nunca sabes lo que te puede pasar a ti nunca escupas para arriba porque puede volver el lapo y con pollo incluido y tan pollo pollón por lo visto jorge pero bueno que no se esconde el guardia civil león y como estoy con este tema bueno pues se ha sentado cristina porta que ha estado un poco ambigua porque dice yo no soy la mensajera de la familia ni soy la representante y luego va y dice dos minutos después jorge me ha pedido que cuente ido chiquilla te quieres aclarar vienes en plan de portavoz no eras tú periodista deportiva y que estos mundos mundanos asquerosos civiles del salseo y del cotilleo estaban por por debajo de tu calidad como reportera deportiva bueno pues aclárate un poquito cristina porta porque no puedes decir en un momento determinado del programa que tú no aquí no eres la representante de nadie ni que ha venido representando a nadie ni a dar ni que tiene directrices ni nada y luego decir jorge me ha pedido que aclare esto entonces sí que eres la portavoz en estos momentos de la de la relación a todo esto alicia ha subido unas stories y básicamente ha dicho que obviamente no está bien con jorge porque no está bien y si dijera lo contrario estaría mintiendo pero es que ha dicho que la persona que ha hecho daño o sea refiriéndose al vacarrillo de manera premeditada pre de premeditada jesús la palabra con alevosía una que fácil es y tal que el karma se lo va a devolver y tal y digo cuando sea tu marido le va a quedar un meteorito en el parking porque hija de mi vida más alevosía y más premeditado y más y más karma que a una persona que te ha puesto los cuernos no le puede pasar nada a la otra persona digo yo no sería injusto que carmas ese que sólo castiga a la persona soltera y a tu marido lo deja en plan bueno te voy a tener durmiendo en el sofá tres noches y a la cuarta nos llevas al mcdonald's y se acabó y no quiero volver a hablar de este tema castigado sin sexo tres días jorge pues chica no porque estaban diciendo es que alicia es la víctima todo esto totalmente de acuerdo pero dejas de ser víctima cuando te unes a la persona que te ha sido infiel para atacar a otra persona y buscar un culpable en lugar de asumir los problemas que tiene tu matrimonio y el problema es que tu marido te ha sido desleal a ti no alba carrillo a ti alba carrillo que es la portera de tu casa es la niñera como cuando david beckham se enrolló con la babysitter de los niños y victoria dice oh my god david o no porque claro si le hubiera puesto los cuernos con alguien más rica lo perdonaría pero con la niñera se mudaron de país y todos vivían aquí en españa y cuando saltó lo de la niñera dijeron que los sonidos porque debe ser que allí las niñeras no se enrollan con futbolistas de élite no lo sé pero vamos que se largaron de aquí cagando leche pues esto es un poco más y quieren hacer como un poco lo mismo no salvando las distancias entre los beckham y los pérez que yo también soy pérez pero pero no infiel sabe entonces lo que digo no te puedes aliar a tu marido que te ha puesto los cuernos te tendrías que haber mantenido al margen y tener tu papel de decir soy una persona afectada por toda esta historia no en plan yo con mi marido lo resolveré pero el karma tiene que actuar contra ella no no tiene que actuar contra ella porque ella es cierto que sabe que está ese señor está casado te pone cara te conoce pero quien al final tenía que tener la boca cerrada y la bragueta su vida era tu marido que es el que te debe lealtad porque para eso firmaron ustedes un papelito que dicen lo bueno y lo malo en la salud es la enfermedad la riqueza la pobreza lo de la pobreza está muy sobrevalorado y también esa cláusula que revisarla porque cuando el hambre entra por la puerta el amor sale por la ventana o por la chimenea en el caso de la casa de marta lópez que por lo visto tiene como 10 plantas esta mujer es que yo creo que vive como los sims no cuando va ganando un poquito de dinero se hace una planta directamente entera y cuando se cansa ponemos derrode pero bueno que ha pasado que se ha sentado cristina porta y ha dicho y si esto es una trampa porque vale claro a cristina porta no le quedaba más remedio que asumir que su amigo jorge al cual estaba defendiendo a muerte aunque luego dijo no yo tampoco voy a defender a jorge primero si luego se lo olvidó dijo voy a defender a alicia tiene que reconocer que a su amigo jorge no tiene salvación ninguna y que obviamente tiene la culpa que tiene que en esta historia me dice esto es una trampa formada para destruir a una familia feliz chica que esto no es la película del cabo del miedo que no ha venido que vamos a ver que albaca río no es robert de niro no se ha metido a la familia para destruirla que la familia feliz se rompe cuando uno de los miembros y en concreto el miembro de uno de los miembros de la familia se mete en la bat cueva ajena cariño teniendo en casa superman no te te estoy haciendo un símil cris cariña aquí quien únicamente tiene responsabilidad absoluta de romper una familia es el que tiene familia y no sabe darle su lugar porque darle tu lugar lo que pasa que claro ahora conviene porque quiere seguir con él porque está enamorada porque tiene una familia porque tiene unos hijos y hay otro tipo de intereses en esto porque claro no es lo mismo romper una relación de hace tres meses con un tío que conociste mujeres hombres y viceversa que un matrimonio entonces aquí toca unirse y buscar los culpables externos a todo esto que estaba no pero es que ellos se refieren a lo que vino posterior jorge se hace cargo de lo que ha hecho no me jodas pero es que todo lo que ha venido posterior ha sido porque tú no has sabido estar quieto con la boca cerradita y con las manos quietas entonces vamos a ser sinceros todo lo que ha venido después si es una trampa o no es una trampa pues son las consecuencias de no ser leal a tu pareja y se los he dicho muchas veces no no es lo mismo la deslealtad que la infidelidad que puede ser infiel cualquier persona puede ser infiel bueno menos tamara falco porque hay muchos lugares donde ejercer el mal pero nadie estamos libres porque ahora yo te estoy echando este repertorio a lo mejor apagó esto y me voy y me monto una orgía con el betis sabes con toda la plantilla qué es lo que les decía antes con lo de alba no hay que escupir tanto para arriba porque luego nos salpica pero también unirse en plan vamos a buscar a un enemigo en común para sobresalvar nuestra imagen de familia idílica me parece horroroso me parece atrás y me parece que al final se cumple lo que yo siempre he dicho que detrás de la familia family friendly detrás de la gente happy flower de todo son sonrisas hay gente que con muy mala idea porque lo suyo es decir pues yo conté mi versión y lloré mentí y volví a llorar y me volvieron a pillar y he decidido alejarme de la tele pues ahora sumo mis consecuencias de que esta señora se siente cuente su versión y se cuente lo que sea que es una mentira la demandó por difamación ya está pero no en plan no porque nuestra familia está muy unida y es esta señora que ha venido a destruirla no hijo mío no 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 y señora cristina porta no 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 la familia no se rompe porque alguien se meta en medio se rompe porque uno de los miembros ha dejado que alguien se meta en medio y se ha metido él también y no en medio sino que por lo visto encima y debajo y están analizando ahora mismo ese sofá que digo yo que no van a encontrar nada marta lópez hija de mi vida tú me dices a mí que desde que esta gente chuscó en tu sofá no le ha dado a eso un mister proper un trapito lo que sea yo no sé yo me entero que alguien ha pinchado en mi sofá y al día siguiente me pongo los guantes de goma y empiezo a frotar como un loco como si no hubiera un mañana ahí no quedan pruebas de nada porque mi sofá es impoluto digo que vale que mi perro cuando le pica la barriga se rasca la cuca haciendo sobando esa cita pues bueno mi perro mi perro y puede ser en ese sofá lo que le dé la gana pero que venga alguien a mi casa a masacrar mi sofá que el sofá no se ve muy cómodo también te digo pero claro por lo visto luego tuvo que llevar alba a casa y hubieron más besitos y más cosas bueno 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 pero esto es un escándalo nacional pero es que me estoy muriendo me estoy quedando loco y claro hoy estaban saltando las chispas porque cristina porta estaba como claro y como yo le digo la versión de cristina ella dice que es personal vale que esto sí que no es una versión que le ha dado jorge o que le ha dado alicia actual mujer de jorge en el momento que veas el vídeo no se abre sino que cristina porta tiene la sensación como de que ha sido una trampa y tal a hija mía hija mía estamos en la época de las trampas yo veo a un hombre que estaba pasando solo pipa sinceramente que en ese momento no se acordó de lo que tenía en casa y de lo que podía perder por eso veo a un hombre que tenía ganas de enrollarse con alba carrillo desde hace muchísimo tiempo veo a un alba carrillo que le ponía muchísimo un jorge pérez que se pasaron por la torera todos se la sudó todo se le fue de las manos y cada uno tiene que asumir con su parte de la consecuencia y punto trampa ni que trampa ni que trompa pero esto que una peli son con heridas que madre del amor hermoso joder macho cola es que es una trampa y claro todavía hay gente diciendo es que mientras se llaman pelandruscas esto lo he leído literal en twitter vale y de alguien que tiene una foto de rocío carrasco en fucsia cuidadito porque luego vamos por ahí de feministas pero ojito con lo que comentamos porque atentos al comentario que leí estas mujeres que mientras existan mujeres como alba carrillo está claro que un hombre no puede ser libre de ir a ningún sitio a tomarse algo tranquilamente toma con cojones el comentario que ha soltado con dos ovarios lo ha soltado creo que es mujeres no no sé no no sé para lo mejor rocío se llama si la cuenta porque es un apoyo a rocío carrasco pero no aporta tócate los cojones a la embarea lo que has tenido que leer tú esta tarde yo me merezco un descanso de fin de porque esto clama que es que puto mosqueo o sea en serio mientras hayan busconas nuestros maridos no están libres van a terminar copulando como locos en contra de su voluntad porque nuestros maridos son seres débiles no tu marido es un infiel y punto hija y entre antes lo asuma mejor hombre a ver que una infidelidad puntual tampoco a ver un mata un a un pequinés una vez te llamas mata pequinés no pero me refiero que bueno cuando uno le coge gustillo ahora he visto que ha pasado de todo pero y si antes de esto ya habían infidelidades o posteriores a esto démosle una vuelta al tema sabe jesús como estoy hoy eso ha sido todo señoras y señores ustedes que creen la versión de albacarrillo que dice que hubo más que hubo censo que hubo de todo creen que bueno lo que dice cristina porta tener podría ser cierto y que esto es un complot para que aprovecharse de la caída de la torpeza de jorge para sacar aún más jugo de todo ello y destrozar una familia feliz que yo vuelvo insisto que la familia feliz el único que la puede romper es un miembro de la familia feliz yo creo es vamos que que yo en mi familia se ha roto porque se ha muerto la reina de inglaterra no a lo mejor se ha roto porque yo quería romperla sabes pero bueno déjenme su versión de los hechos me interesa bastante la verdad porque esta chisma no tengo mucha gente a mi alrededor que le interese se lo cuento a mi gente de a mis amigos y tal y dicen quién es albacarrillo quién es jorge pero yo que pereza de verdad que pereza tengo que hacer renovar plan renove de amistades y espero que te haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo está yo aquí quieres más como este y nos vemos en un siguiente vídeo chao chau